hola a todos aquí me serían tan y bienvenidos una vez más a kirby pesadilla en dreamland y si vamos a hacer me metí ahí por error en el anterior capítulo en el anterior capítulo estamos ya hemos completado las tres los tres niveles pero no pude hacer el 100% de cada uno de las fases de una sino que hice primero el 1 después del 2 primero la puerta 1 después la puerta 2 después la puerta 3 y una vez conseguir martillo iba por la puerta 1 y una vez que ya desbloquear los secretos ya simplemente salir por la puerta lo mismo que en el 2 y en el y en el 3 los dos primeros fueron por perder poderes y ahora vamos al museo y conseguimos la rueda que casualidad no y ahora nos vamos al tenis bomba bajo el agua aunque no lo hagamos bajo el agua pero bueno ya entienden y listo rojo fuera si voy a hacer los minijuegos que no los he jugado en el anterior capítulo debido a los fails que hice amarillo fuera solamente quedamos verde y yo bueno no es tarde para hacer los minijuegos pero tampoco vale la pena repetirlos una vez que comience el capítulo y sí sé que no los he repetido uy bueno bueno ganamos dos días y tenemos un total de 4 y ahora hablando de 4 a aquí y por cierto aquí hay un coliseo no hay manera de que salga de aquí ups bueno uy ese es wow desde gran altura no hay manera de que salga de aquí y listo uis me lo esquivo toma no hay manera de que salga de aquí y listo uis me había pillado desde a puede saltar de arriba bueno vámonos a ver si me alcanza a ver salte y eso va a demorar vaya fe bueno 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 igual pillo la rueda y ya está ya hemos visto lo que teníamos que ver y ahora sí vamos al mundo 4 digo a la puerta 4 que diga y da la casualidad que ese es un lugar para ruedas y rodamos y listo por poco me caigo y listo por poco me caigo el látigo de el látigo de rayos de wild do pero bueno están muy rápidos o soy muy lento o son rápidos o soy lento y listo y ahora sí vamos a pillar la vida y ahora sí vamos a pillar la vida bueno tenía que caer sí o sí y y y ahora y ahora bueno le damos le hemos dado a esos a los hombre escoba y bueno bueno ya sé cuál copia ayuda en cada momento por lo menos algo salgo no y tenemos vida extra y ahora sí pasamos de tener 4 a tener 6 aunque no aunque no se pudo lograr los seis sin caer pero de todas maneras esto parece sospechoso bueno esta vez y recuperar esa racha de encontrar interruptores secretos y listo y listo y y y y y y ahora sí la sombrilla me hubiera ido bien bueno mejor cambio y voy por la sombrilla el rayo no me iba tan mal pero por eso llevé la sombrilla por como caen cocos entonces es una buena idea no no creen amigos y listo y ahora sí puedo pasar tranquilamente sin miedo a que los cocos me caigan encima para qué tener miedo si la sombrilla me protege protege mi cabeza y llegamos al 3 son raros los momentos en que llegamos al 1 raros de verdad y pero bueno y ahora sí vamos a las carreras NASCAR las carreras de estrella ahora ahora bien bien uff mal bien casi bien bueno peores nada bueno llegué segundo lo más probable me alcanzó guau llegué primero de sobrado claro qué raro bueno no me voy a quejar tampoco con que haya ganado por un pincelcito no me voy a quejar peor si no hubiera ganado la carrera lo malo de esa sombrilla es que no cae donde uno quiere caer y voy a deshacerme ese poder ya verán por qué bueno tengo el presentimiento que no necesito que necesito un poder en específico bueno a y qué el elizo qué poder tan impresionante Ups, bueno El erizo tampoco es que me proteja De las explosiones de las bombas Bueno, no pasa nada Ups, hice enojada a Scarfi Wow, y cuando se enoja se autodestruyen Y hundimos a todos esos espadachines Es increíble que algunos enemigos los maten en el agua ¡Olé! ¡Casi me pillas! Headhead Uy, pero bueno Les dieron por atacar todos Y listo Sí que me atacan todos al mismo tiempo Vamos a ver si podré romper un récord Y listo Una vida ¡Rápido! Uy, los wildeos y los wildeos no me dan a dejar Uy, casi que no lo consigo De milagro Y hemos desbloqueado el vuelo samurai Y... Uy, casi caigo Y... Llegamos Vamos a ver Bueno Llegó el momento del duelo samurai Nivel 2 Ups, ni alcancé Bueno No pasa nada Unos 3 puntos 300 puntos 3 mil puntos No son nada Ups, bueno Iba a atacar Pero bueno Bueno Y tenemos el hielo Solamente es una demostración De lo que puede hacer Y hay unos bloques reforzados Que necesitaría algo más poderoso Para derribarlos Y eso no No es Suficientemente poderoso Pero el ovni sí Y listo Cargamos el rayo Mientras nos desplazamos Y listo Es que este poder Sí que está bien roto Y... Tenemos la estrella remolque En caso tal de que queramos Volver a Los niveles anteriores Y ahora sí Atacamos por debajo Y listo Ups Bueno Wow No sabía nada De ese poder No sabía que se podía cargar más Ups Bueno Estamos flotando Bueno Vamos por el machi tomate Por lo menos Eso no se pierde Y nos cargamos A estos Descartes Con un soplido El team marine De dos pingües ¿Cuál de los dos Pillaré? No lo sé El hijo del de arriba Los Pombi Bros Seniors Estos jefes No podían faltar Lo que me faltaba Los Pombi Bros Y Toma Todos A ese paso Me van a matar Uy Si eso estuvo cerca Ups Bueno Me lo cargué Sin querer queriendo Pero al menos Tengo uno Cerca Uno En lugar de dos Un Pombi Bros En lugar de dos Y listo El Pombi Bros Mayor Me dará el poder Del catapum Y con esta Hiperpaleta No se necesita Y vámonos 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 Y no se Bueno Pude haber usado La explosión Para esto Les mencioné Que no me gustan Los niveles De hielo Y no se necesito No se necesito Tampoco Y no se necesito y listo y ahora sí nos hemos vencido a los a los secuaces de meta night y hablando el rey de roma adivina con quién me voy a enfrentar ahora mismo y si no voy a conseguir ningún pago ninguna habilidad copia porque hay una habilidad copia es necesario requiere sí o sí la espada no me permite usar otro no es que no se pueda vencer con otro power up sino que es que no permite wish y metan hay aquí tenemos a metan hay y listo toma y y listo compartimos espada 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 uy y salimos triunfadores salimos ganadores y con un solo una sola con un solo toque de vida y listo y llegamos al país arco iris esto significaría que estaríamos casi al final del juego y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de despedirme para enviarles saludos a miguel ángel gamer clásico carla velázquez bastrapo dar o rpg daniela gamer historias de terror con un call willy machu y un gamer el uso x y temajo catastor muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y Gracias por ver el video.